Progresivo, pisa, hay suelo, perfecto, wow, no sigo presionando, muy bien gordo, aquí le super acaricio, wow, que bien lo has hecho, eres muy guay, eres un pequeño valiente, vamos Lenny, wow, wow, muy bien, entonces yo ahora para que él confíe en mí, le saco dos formas para hacer que tu perro se refresque en la piscina y vamos a hacerlo con esta piscina de perros, os voy a enseñar dos maneras, una de ellas es incluyendo al perro en, o sea, las dos son incluyendo al perro en la actividad, pero por un lado vamos a introducir al perro en la piscina para que entre por su propia voluntad y por otro lado vamos a tenerle en la piscina y hacer que salga siempre que quiera y de esta forma positivizando las interacciones dentro de la piscina pero que siempre sienta como la libertad de la salida, de si quiere salirse pues que se salga, entonces vamos a hablar sobre esto, porque vamos a hablar sobre esto, porque estas piscinas aparte de ser muy económicas son super útiles, esta en concreto, bueno, son piscinas diseñadas para perros, esta es de la marca Trixie, no sé si se ve bien, ahora os digo un par de trucos para comprar una y para tenerla en casa, donde se pueden utilizar estas piscinas, pues siempre podemos usarlas, a ver, recomendablemente fuera de casa, a ver, podéis meterla dentro de casa, os sirve hacer y ponerla esta piscina en el salón de vuestra casa, pero corremos el riesgo de que el perro pues a lo mejor pise esta pared y aunque si la piscina está llena menos de la mitad, esa pared con facilidad se puede como volcar y entonces el agua se sale, así que no recomiendo hacerlo dentro de casa, pero sí recomiendo 100% hacerlo fuera de casa. ¿Dónde podéis poner estas piscinas? Pues es que esto es genial, porque estas piscinas no son muy grandes, por lo tanto caben en cualquier sitio, o sea, esto tiene como un metro de diámetro, bien, entonces nos caben para ponerlas en un jardín, o sea, literalmente podemos ponerla, por ejemplo, imaginaos que tenéis esta terraza, esta terraza, pues podéis poner la piscina en una terraza como esta, podéis poner la piscina en un césped, o sea, si tenéis un jardín con césped, la podéis poner sobre el césped, cuidado en la terraza con que el suelo esté demasiado caliente, así que siempre intentad poner algo debajo de la piscina como césped artificial o en este caso, como veis, que yo he puesto allí toallas, ahora os lo enseño, y en el césped, pues tener en cuenta que si ponéis la piscina y la tenéis más de 3-4 días, pues obviamente el césped va a morir y se va a quedar como una mancha redonda amarilla. No os recomiendo que la pongáis en superficies irregulares, como por ejemplo aquí veis que cada azulejo de su padre y su madre, o sea, están levantados, medio estropeado, entonces no es una superficie lisa y aparte de eso, esa superficie es en pendiente, en cuesta, o sea, está un poco así, pues siempre os recomiendo que la pongáis en superficies rectas y lisas, lisas, no 100% lisas, aquí como podéis ver esta superficie no es del todo lisa, aquí tiene como este tipo de agujeritos, entonces le pongo debajo toallas para que esté por encima de una superficie más recta, entonces, muchas veces tenemos estas piscinas en casa, tenéis patios pequeños, pues terrazas, balcones, y el perro no quiere pisarla, yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Claramente no quiere pisarla, bien, entonces, a ver, tenemos aquí pelotas, pues vamos a hacer que el perro la pise, gracias Ana por decir que bonita terraza, sí, muchas gracias, vamos a hacer que nuestro perro pise la piscina, pero sobre todo que se divierta en la piscina, entonces, para empezar, mientras me quito las deportivas, ¿vale?, porque me huelo que me voy a mojar entera, así que vamos a empezar quitándonos las deportivas, ¿por qué?, porque es guay que si vamos a introducir a nuestro perro en la piscina y queremos que nuestro perro se divierta, tenemos que interactuar con él, ¿vale?, de alguna forma, o directamente o indirectamente, ¿cómo se interactúa con el perro directamente?, mojando el culo en la piscina y estando dentro e interactuando con él en la piscina, ¿cómo interactuamos con él indirectamente?, utilizando un objeto por medio de la interacción, es decir, refuerzo trófico, se llama, o sea, perdón, refuerzo objetual, se llama esto que refuerzo es algo positivo para el perro, un premio, básicamente, y objetuales de objeto, entonces, vamos a utilizar un objeto para interactuar con el perro dentro de la piscina, es decir, si podemos pisarla, si podemos entrar dentro, pero la interacción es indirecta porque está, es más bien que el perro interactúe con el objeto, pero a través de la diversión que nosotros le transmitimos y también podemos trabajar, por supuesto, con refuerzos tróficos, en este caso, que sería refuerzo, pues como bien sabéis ya, es premio o algo agradable, y trófico es algo comestible, ¿bien?, pues refuerzo trófico, comestible, por favor, que sea apetecible, ¿vale?, nada de galletitas de estas de corazones rojos asquerosos con colorantes, a saber qué mierdas lleva eso, de un supermercado, y con un montón de, no sé ni lo que lleva, o sea, salchichas calidad, a ver, Pablo dice, eh, las salchichas calidad, a ver, es verdad que las salchichas, las salchichas, quitando que son comida fresca y apetecible, no son sanas, ¿vale?, es decir, no pasa nada por darle a nuestro perro todos los días un par de premios con salchichillas, pero que no sea la base de su alimentación, porque evidentemente esto está ultra procesado, y a saber qué es, igualmente, una salchicha de consumo humano, una Frankfurt de toda la vida, pues a saber qué mierdas lleva ahí también, ¿vale?, pero bueno, eso es la parte, si queremos darle algo de calidad de verdad, pues cogemos pechugas de pollo, se las damos crudas, o se las damos cocidas, o se las damos pasadas por la sartén, como más os apetezca, eso se puede hacer perfectamente, y ahí sí, 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 le estamos dando una pechuga de pollo, de verdad, controlada por nosotros, y eso es sanísimo, bien, vamos a ver, tenemos dos formas de hacerle divertirse al perro en el agua, lo primero es que, como bien veis, el perro ya está jadeando, y posa genial, por cierto, posa súper genial, y aquí tenemos a otro perro ya jadeando, que cuando me mira, abre la boca, cierra la boca, pero está, o sea, está en realidad con la boca abierta, solo que cuando me mira a mí, se pone a cerrar la boca, porque se cree que le voy a tirar esta pelota, que está, por cierto, aquí, y el perro la está viendo, así que a través del cristal, que es transparente, está mirando la pelota así, ¿no?, y cuando le miro, cierra la boca concentrado, en plan, me la vas a tirar, pero en realidad está con la boca abierta, porque está jadeando, total, es que es muy gracioso mirar, ¿le veis al perro ahí detrás del cristal? Bien, pues es que estos perros tienen calor claramente, ¿qué pasa?, que aún teniendo calor, que claramente lo tienen, porque están con la boca abierta, no se meten, no están dentro de la piscina, lo veis, ¿no?, ¿por qué?, porque la piscina de por sí, un juguete de por sí, no es tan divertido como la interacción con nosotros, entonces aquí os voy a contar la primera cosa que quiero que tengáis en cuenta, no tiene nada que ver, uno, que nuestro perro se bañe y se esté bañando y nadando ocho horas y se bañe, a que tu perro entre en el agua y se refresque y simplemente se moje, ¿bien?, entonces, ¿qué vamos a buscar aquí?, que el perro se moje, tenemos evidentemente vídeos en los que os enseñamos cómo hacer que a tu perro, cómo hacer que tu perro nade y disfrute del agua, ¿bien?, pero eso es un proceso largo, eso es un proceso como de varias semanas que tenemos expuesto en videotutoriales, en nuestros cursos, para aquellos que tenéis a un perro que no le gusta el agua en absoluto y no queréis que nade o que se moje, sino queréis que aprenda a nadar y disfrute del baño, eso es otra movida distinta que tenemos, que le hemos enseñado a un perro desde el proceso entero, ¿bien?, por cierto, si tienes un cachorro que te muerde las manos sin parar como este y quieres empezar a educarle sin cometer ningún error, tengo una masterclass preparada para ti, gratuita, en la que vas a saber qué debes hacer en esta fase de vida de tu cachorro para tener a un adulto que se comporte así de bien como estos tres que ves delante. Pincha en este enlace y también te dejo un enlace en la descripción. Bien, entonces tenemos ahí a dos perros, ¿veis?, dos perros jadeando con la boca abierta y evidentemente tenemos a un labrador que prácticamente con que le digas entra, entra, pero fijaros, enfoca el piojo, fijaros el piojo que yo estoy ya de pie al lado de la piscina y él ya está mirando el agua, ¿por qué?, llevamos tres días con la piscina aquí abierta que lo visteis en las stories y el perro ya está como curioseando de algo abarrunta, algo abarrunta que esto aquí hace unos días estábamos divirtiéndonos dentro con pelotas, etc., ¿no? Bien, pues como bien sabéis, el labrador a nada que le diga al agua se mete en el agua y tan pancho, pero el ratonero valenciano es un perro que por raza no le gusta el agua, entonces, ¿qué estamos haciendo con él?, enseñarle a que este contexto, en este caso medio acuático, es divertido, bien, entonces, bueno, claro está que yo voy a meterme aquí, fijaros como ya curiosea, se mete, yo aquí la acaricio muy bien, bien, entonces yo le añado cosas divertidas, claro, yo le he dicho muy bien, es el pico de emoción, es que os tenéis que dar cuenta de todo, chicos, que son vuestros perros, que no tenéis ni idea, que estáis aquí pensando en plan, ay, pero no ha entrado, estáis allí moñeando, mirando al perro, lo que no tenéis que mirar y no os fijáis en lo que el perro nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo el perro? Para empezar, no se aleja del agua, para seguir, curiosea y mete la cabeza, para seguir más, si mete la cabeza y yo le acaricio, tiene un pico de emoción que se le sube muy bien, y lo primero que hace es ir a por la pelota, ¿habéis visto? Lo primero que hace es canalizar el pico de energía que yo le estoy, entre comillas, provocando, o sea, se lo provoca solo porque el perro es muy feliz, es como, ay, solo quiero interactuar contigo, ay, solo quiero jugar contigo, entonces, vale, ya sé que el agua es algo guay porque llevamos tres días con el agua, a ver qué me propones, entonces, le dirijo hacia el agua y cuando le acaricio por interesarse por el agua, por disminuir las distancias y tener más aproximación hacia el agua, yo le premio con un claro muy bien gordo y le acaricio, ¿qué pasa? que cuando le acaricio le hace como, ay, sí, esto me encanta, y cuando tiene el pico emocional, ¿qué me hace ver el perro? me está diciendo, dame la pelota, porque ya estás con él muy bien, aquí se abarrunta, chicha, vamos a por la pelota, ¿bien? bueno, también veis la diferencia entre un perro y otro, ese ya es un perro viejo, tiene ocho años y vamos, se las sabe todas de vuelta y media está, así que sabe perfectamente que esa pelota está en la mesa y seguirá ahí hasta que yo no me acerque a por ella, cuando yo me acerque a por la pelota, ese es cuando reaccionará este va un poco diferente, va, me mojo las piernas, entonces, para empezar, podemos utilizar los premios este perro claramente quiere una pelota, pero voy a utilizar las salchichas muy bien, entre, a la piscina, guau, qué bien, aquí le premio otra vez, no vale con dar un solo premio muy bien, le hago disfrutar por cada paso en la piscina, guau, qué bien, uy, que se me ha caído dentro una, qué torpe vale, muy bien, uy, muy bien, y enseguida le digo que se salga, claro, si le digo que se salga toma, si le digo que se salga, el perro no tiene tanto problema en volver a entrar entonces yo le hago que se entre y que se salga, muy bien, pero aquí no le premio tanto o sea, aquí simplemente sigo hablando con vosotros, me voy a por más premios, es decir, te has salido, estás fresco estás moviendo la cola y la vida es muy guay para ti, pero donde hay interacción conmigo es dentro de la piscina por lo tanto, la tendencia de la conducta en el perro va hacia la piscina si él quiere una salchicha, si yo se la enseño así, vamos a ver lo que hace qué tienes que hacer para la salchicha, guau, qué bueno, loco, madre mía, pero cómo lo has hecho así de bien estoy súper orgullosa de ti, eres como un pequeño empollón de manual que ahora la gente está aprendiendo contigo en el directo, salte, uy, bien, vale se ha salido, guau, qué guay, qué guay, ya está afuera, no hay tanta interacción pero él sigue teniendo ganas de salchicha, entonces, voy a intentar no decirle nada y simplemente a ver otra vez qué es lo que va a hacer si os dais cuenta, el trabajo con un perro debe ser progresivo pero sobre todo, que es algo que no tenéis en cuenta nunca debe ser acumulativo, vale, yo puedo pregunta al chat, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un trabajo progresivo y un trabajo acumulativo? o sea, ¿cómo podríamos diferenciarlo? son claves que si pilláis y mientras contestadme en el chat rápidamente o sea, S, N, lo que sintáis pero estos son secretos con los que si aprendéis y os quedáis con la copla de todo esto coño, cuando vayáis a exponer a vuestro perro a un ejercicio va a ser mucho más fácil para vosotros entender cómo enseñárselo y por lo tanto el perro va a reaccionar entonces estáis aumentando la comunicación coherente y a la vez el vínculo, porque el perro se siente comprendido un trabajo progresivo es cuando yo quiero que el perro esté en el agua y de forma progresiva le acerco le pongo una salchicha delante y le digo a ver, aquí está la cabeza por encima del agua, le premio no le premio aquí fuera de la piscina le premio aquí por encima del agua progresivamente me voy acercando no está el perro aún dentro del agua pero ya tiene la cabeza dirigida hacia el agua me meto yo aquí y le premio aquí progresivo sería el siguiente paso voy a intentar que, ahí está, que ponga la pata ¿qué le estoy premiando ahora? la intención de entrar en la piscina ¡guau tío! muy bien, joe que eres un crack a ver la pata ¡guau! impresionante se ha mojado la pata, ¿vale? progresivo ¡impresionante! ¡uy! las dos le doy tres premios jackpot a ver ¡guau, guau, 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 guau! perfecto para atrás ahí está ¿bien? entonces, vale este perro lleva tres días entrando en la piscina él ya conoce este proceso pero yo hice este proceso progresivo él no saltó de primeras a la piscina pensad que el perro cuando está aquí pequeños sobre todo los perros pequeños están aquí es como si yo de repente planto planto un muro que te llega a ti por aquí y te pido que saltes pero tú te asomas y no ves nada es decir, ves un poco de agua pero no sabes si te va a cubrir por la rodilla por la cintura no sabes si cuando saltes el muro te vas a hundir y vas a tener que nadar ¿no lo sabes? entonces, para mí y aún así en las piscinas normales que no hay muro también les pasa les pasa con todas porque ellos no comprenden que por detrás de este muro qué es lo que está pasando no lo van a comprender hasta que no lo prueben por primera vez entonces, este trabajo progresivo me sirve para que él se atreva pise y perciba que ahí hay suelo progresivo pisa hay suelo perfecto wow no sigo presionando muy bien gordo aquí le super acaricio guau bien lo has hecho eres muy guay eres un pequeño valiente bien entonces, esto es un trabajo progresivo por lo contrario ¿qué significa un trabajo acumulativo? el hecho de que yo de forma progresiva hoy consiga que el perro entre en la piscina entero chapucé ande muy bien se quede incluso en la piscina mientras yo estoy y no tenga la tendencia de salirse hoy esto este trabajo progresivo alegorrompo no significa que el perro ya esté super guay utilice la piscina tenga una relación increíble con la piscina no eso se consigue de forma acumulativa si yo durante dos o tres semanas siempre que salgo le ofrezco este trabajo progresivo más o menos dependiendo del momento del perro pero cada vez voy aumentando y siempre acumulo que cada día hay cinco o diez minutos en los que si estoy lejos de la piscina estoy a lo mío tiendo la ropa riego las plantas le miro lo justo pero cada vez que me voy a acercar a la piscina hay contacto visual directo hay refuerzo directo hay interacción conmigo directa yo estoy acumulando buenas experiencias que cada vez en su cabeza van aumentando entonces voy a conseguir que el perro acabe relacionando esta acción o la propia piscina con algo muy guay pero que muy guay eso es la diferencia para que el perro entre y deje de y conozca el medio sepa que pisa sepa que no le va a llegar el agua hasta aquí o tal eso para que el perro conozca la piscina yo lo voy a hacer de forma progresiva pero una vez que el perro conoce la piscina yo empiezo con un trabajo de acumular experiencias de forma repetitiva positivas para el perro esto os sirve para trabajarlo tanto los estados de calma del perro antes de soltarle en un campo, finca o parque cañino para salir con el perro por la puerta y dame eso el viento ha soplado la pelota y se ha caído así que bueno ya veis que veis la pelota ha asomado y ya el labrador se ha levantado ¿por qué? porque ya la pelota se ha movido entonces sí que estamos haciendo algo bien pues eso entonces bien ahora vuelvo a hacer la pregunta al chat después de esta explicación habéis entendido qué es cuál es la diferencia entre un trabajo progresivo y uno acumulativo y vais a saber aplicarla en algún momento en el que queráis enseñarle al perro algo me da igual que sea estate a gusto en tu sitio un bozal un bozal el trabajo progresivo con el bozal es la hostia porque le vas positivizando de forma progresiva pero luego para que el perro entre en el hábito del bozal tiene que ser un trabajo acumulativo ¿qué dicen? que Lelys pobre dice yo lo obligaba que mala madre soy que nombre a ver ay que bien bueno ves esa esa es la diferencia si le obligas no está mal si esa obligación es como muy light y también está muy envuelta en cosas muy positivas ahora vamos a ver mirad ese perro de allí que es un Westie un West un West White Island Terrier esos perros igual que un ratonero valenciano por naturaleza les da alergia al agua o sea no mojan ni una uña oye todo ese ah toma me he explicado bien muchas gracias por las heces en el chat a los que habéis escrito a los que no no a no ser que estéis conduciendo trabajando entonces os perdono porque aún así me estáis escuchando fantástico bien pues con ese perro ahora vamos a trabajar la otra forma porque esta es la primera forma de introducir al perro en la piscina y hacerselo agradable la segunda forma que os voy a enseñar es la que dice Eli que es la que no es del todo forzar sino que es primero exponer al perro al medio y luego positivizarle el que te puede salir darle la libertad de elección muy bien veis que el labrador por ejemplo se lo sabe muy bien al agua muy bien y te sientas ahí las pelotas en el agua hay que refrescarse que tema regular un sabio bueno bien muy bien muy bien chicos eso es genial perfecto esa es la diferencia entre un perro que es anti agua y un perro que es acuático esto va a pasar con los labradores los golden los terranova los perros de agua perros que estén más adaptados al medio acuático más preparados yo me meto con él aquí ay que bien esta suena el agua madre mía madre mía que buscas a bucear si vamos a bucear o sea el hecho de que a un labrador le guste de por si el agua no significa que yo no vaya a interactuar con él tampoco significa que esté todo el día metido en el agua por su propia voluntad bueno total importante tema piscina esta piscina de Trixi de perros es especial para perros entonces claro está preparada para que no se pinche sin embargo nosotros colocamos las toallas debajo para que esa superficie de dentro de la piscina no esté en contacto directo con el suelo porque cuando los perros se meten en el agua las primeras veces o cuando están jugando en el agua tienen uñas que están sobre esta superficie si yo ahora este perro está súper tranquilo pero si yo saco una pelota se le quita la tranquilidad mirad el acecho de este perro hacia la pelota por debajo de la mesa claro esto está a sus cosas esto está a tus cosas vamos a utilizar el refuerzo objetual para meter al piojo al agua Magneto no va por ti perdón te quiero eres el mejor perro pero esta vez va por él Venom al agua wow tío toma hola que bueno vente 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 corre muy bien muy bien muy bien aquí tenemos dos pelotas ya en el agua vale entonces bien muy bien todo vale entonces se salen con la pelota obviamente bien al agua muy bien al agua la duda aquí al agua bien hola que bueno bien entonces veis que no me importa yo le digo al agua es decir le estoy enseñando al ratonero que la forma o el medio para conseguir la pelota que es lo que más quiere porque habéis visto que le cambia la cara o sea le doy un trozo de salchicha está allí en plan si me da como pero con una pelota y se pone así o sea le cambia por completo todo el cuerpo pues yo aproveché la pelota y le digo le digo la palabra de que se moje entonces el perro se moja y ahí es donde lo doy la pelota aquí empieza mi trabajo acumulativo yo puedo salir al patio con una pelota escondidísima de la muerte en mis bolsillos y voy caminando voy caminando voy caminando y de repente si me paso me voy me bajo a los 15 minutos paso por aquí y le digo y el perro salta entonces pum saco y se la premio luego voy tomando distancias y lo que voy a acabar consiguiendo es que el perro relacione de alguna forma que si yo estoy caminando por aquí él puede entrar en el agua entonces llevarse la pelota ahora me vais a preguntar ya pero entonces no le enseño que solo se meta en el agua por la pelota sí sí eso es lo que le enseñamos de forma acumulativa al final el perro acabará disfrutando por el acumular buenas experiencias disfrutando del agua pero un perro que no es de agua no va a estar de repente mientras tú estás en el piso de arriba él está en la terraza nadando solo porque no le va el agua pero sí podemos positivizarlo para que no le resulte alérgica ¿no? bien píllate la pelota Magnés vente dámela vale al agua guau buenísimo quieto ahí muy bien ahí chep guau guau muy bien a ver al agua al agua guau esto es la primera vez que lo haces así culpa mía le debí tirar la pelota un poco más lejos muy bien veis que estoy tomando poco a poco distancias entonces le he dicho al agua y he estado por primera vez a esta distancia y el perro ha dicho ¿eh? pero ha usado el cerebro y ha hecho ha relacionado y pum ha saltado fijaros que hasta el Westy se acerca al agua y está oliendo la piscina ya se le ha pasado ¿vale? se dice piscina y se va estás contenta allí y me voy vale voy a llamar al Westy y voy a enseñarle a estar en el agua ¿vale? bien el Westy para esto tengo que hacer un trabajo un poco más detallado bien y voy a trabajar con un perro que tiene 11 años que no le gusta el agua en absoluto pero que nada de y nada entonces lo que voy a hacer es la otra forma ¿vale? con Lenny ya he intentado estos tres días hacer un trabajo de incorporación al agua progresivo hacia que él entre y no entra por dos motivos es más bajo que Venom tiene 11 años es menos ágil que Venom y a él lo que le cuesta es esa barrera que esta barrera final es fina entonces a él lo que le cuesta es el claro si paso con una pata no llego a tocar el fondo por lo tanto en la cabeza del perro tiene que saltar pero claro si no sé lo que hay al otro lado no salto no me aventuro digamos a eso ¿no? bueno cada perro tiene su forma de percibir el mundo y yo debo respetarla por lo tanto si yo quiero que el perro sepa que ahí se puede refrescar o que eso no es lava ni está en infierno que le va a quemar y va a morir pues voy a enseñarle que es todo lo contrario ¿no? Lenny vente muy bien tú muy bien tú ay, ay, ay jajaja 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 entonces veis que se va y se sienta pero se sienta bien pues me acerco él ya sabe lo que vamos a hacer vente Lenny le traigo conmigo aquí bien le tengo aquí le cojo tranquilamente me meto con él en el agua le mojo las patas fijaros como se tensa mirad empieza a nadar pero no tiene que nadar empieza a nadar porque no sabe que no tiene que nadar ahí ha flipado dice ¿cómo que no? ¿cómo que hago para nadar y tengo el suelo aquí? aquí le acaricia ay que bien ay que bien ay que bien muy bien vamos corre salte ahora te gusta esto vale pues voy a aprovechar y le doy un par de salchichas ahí dentro muy bien está curioseando muy bien wow jale ni que guay tío hostias eh oye que dices da un paso hacia mi bien quiero que tome confianza con el suelo con la superficie no conocemos la experiencia que ha tenido este perro con las piscinas anteriormente a lo mejor mirad por lo que puedo percibir fijaros en el comportamiento a ver la lectura que podéis hacer del comportamiento de este perro ¿por qué le hago un luring ¿por qué le hago un luring con una salchicha delante de la nariz y al perro le cuesta avanzar? ¿veis que le cuesta? porque avanza como a micropasitos muy bien loco vamos wow 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 ay muy bien muy bien tú a ver muy bien ay joder hostias tú eh que no va a ser tan chungo madre mía y otra salchicha aquí ya está dando un paso antes de que yo le ofrezca la mano ya está dando pasos hacia adelante a mí esto me encanta sobre todo bueno hay ideas de Cris Madrigal ya está vacilando pero ideas no no estáis dando ideas oye en serio es que estoy sola dando el directo antes interactuabais conmigo un montón y era muy divertido y ahora sois más muermos macho a ver llámalo en muermos que muy buena idea vente Lenny bien pues os voy a dar una idea y a ver si estáis de acuerdo es posible que la forma del perro de él no ha estado en esta piscina nunca es la primera vez que está pero fijaros lo mal mal que anda anda con inseguridad anda como con con como con que habrá en el siguiente paso ¿qué os dice eso? ¿qué experiencia en el pasado ha podido vivir este perro para que cuando nota en las patas agua se quede así y le cueste dar un paso hacia adelante? vale mientras responden dice me pregunta Marisol si se podría hacer lo mismo en la orilla de la playa la orilla de la playa es genial es incluso mejor que esto porque al perro le permite disfrutar de mojarse las patas por toda la orilla a lo largo y él decide hasta donde se quiere mojar entonces las orillas de las playas son geniales para eso porque los perros pueden decir uy ya no me siento cómodo aquí no sé lo que hay en el fondo allí porque cada vez porque lo pierdo entonces me quedo aquí en las orillas es mucho mejor porque es lo que hemos dicho antes más progresivo aún que esto que es en el fondo de cero que no conoces a infierno potencial a uy tengo que saltar y entregarme a la aventura y ya descubrir que no pasa nada malo ¿no? la orilla es mucho mejor Lenny ¿qué pasa? hay ideas ¿algún trauma? ¿se habrá caído alguna vez? Otto dice ¿ha tenido pesadillas de que se ahogaba? vale me gustan vuestras ideas porque me gusta por dónde va vuestra mente cuando cuando os enseño cosas sobre el perro Lenny vale perfecto muy bien gordo toma vale perfecto pues para empezar o que se haya caído en la piscina eso es mirad lo más probable lo más probable es que en alguna ocasión haya estado este perro en una piscina con escaleras de obra no con las escaleras metálicas que sales así sino con las típicas escaleras de obra entonces el perro confiado le animaron los humanos a que baje a refrescarse el perro con mucho calor bajó y se refrescó y súper bien y y le cubrió el agua hasta aquí entonces el perro empezó a nadar y cuando dio un paso hacia adelante no se esperaba porque evidentemente no lo sabe hasta que no lo vive un perro cuando le expones a una situación nueva no sabe qué esperar de esa situación vosotros es muy fácil para vosotros a ver son unas escaleras macho das un paso hacia abajo y sigues ya el otro día vi un vídeo de cinco niños de doce quince y dieciséis años con una cabina del típico teléfono que era como la ruedecita que tienes que poner no sabían ni por dónde cogerlo ¿por qué? porque no lo han visto en su puta vida entonces ¿cómo vas a pedirle a un niño que no ha visto jamás en la vida una ruedecita que piense que el seis lo coges y lo pillas hasta el final pues no pues empezaron a hacerlo táctil que es a lo que ellos están acostumbrados pues esto es lo mismo si un perro nunca nunca en el agua ha estado en esas escaleras y nadie le ha enseñado que esos cae claro el perro va confiado por el escalón porque le cubre hasta aquí de repente da un paso y no es el que se caiga en el agua y empiece a nadar los perros nadan o sea a nivel de supervivencia empieza a hacer así y nada no es eso es a nivel cognitivo la falta de anticipación a lo que va a ocurrir eso es a lo que a un perro le genera como ¡oh! claro ya no me puedo fiar porque yo andaba confiado pisé y no había fondo me caí no pasa nada vuelvo pero mal porque ya vuelvo como asustado entonces pillo el escalón y eso es lava ya o sea fuera ya está entonces eso es lo que probablemente le haya pasado a Lenny en algún punto de su vida previa entonces dijo se acabó el agua yo ya no quiero sobre una superficie no quiero seguir pisando porque si sigo pisando puede ser que me caiga al abismo y me caiga al agua ¿no? sin fondo o sea sí había también ideas si le han obligado a entrar o se ha caído en una piscina vacía vale si le han obligado a entrar el perro mostra vale o sea me encanta que empecéis por ahí porque significa que estamos usando todos la cabeza hablando de lo que habéis dicho de que puede ser que se le haya forzado a entrar en el agua en caso de que se le haya forzado en entrar en el agua en qué punto del contacto con el medio acuático el perro se mostraría tenso y como nervioso intentando a nivel físico o sea a nivel de lenguaje corporal en qué punto me lo mostraría os doy tres opciones ¿vale? al salir del agua al estar en contacto con el agua dentro con las patas o al cogerle y acercarle al medio acuático A B o C A al salir del agua B al tener contacto con el agua y pisarlo C al cogerle y introducirle en el agua antes de pisarla me voy a quedar callada en plan suspense mortal ¿vale? hasta que contestéis que si no estáis allí mirando y una única mala experiencia es suficiente para que le coja miedo para siempre si si no se trabaja posterior y si o sea si el perro le coge tiene una mala experiencia y tú luego eso lo trabajas de forma progresiva eso se queda en una anécdota pero si tiene una mala experiencia y no se le vuelve a exponer a esa situación o se le o se le fomenta o refuerza la reacción de quita 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 que esto no lo quiero si se le queda para siempre con una sola exposición vale todos dicen C ¿todos dicen C? sí bien pues eso es lo que nos tenemos que fijar así que Lenny tú ven ven que eres un cachondo ven 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 vente conmigo venga venga arriba bien el perro no quiere venir pero eso es porque nos llevamos mal vale o sea que no es porque bien fijaros él ya sabe que lo voy a meter en el agua aquí el perro no es tonto o sea lo sabe fijaros que está tranquilo lo único que el perro hace cuando le acerco en el agua es intentar mover las patas para prepararse para nadar ¿por qué? esto también nos dice que todas las veces anteriores en su vida que alguien le ha cogido para introducirle en el agua bien sea piscina, pantano o mar me da igual ha sido para que el perro nade bien entonces claro le introducimos en el agua y él ya se prepara esto es un condicionamiento del historial del perro ¿vale? pam 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 de repente no toca suelo y dice ahí va es un charco no se te ve la cara macho pero no es bien expresivo ¿eh? bien entonces yo le vuelvo a positivizar el momento pero fijaros como se gira con mucha como inseguridad muy bien avanza wow wow madre mía gente wow yo le expongo a esto a este le estoy estoy en acumulación ¿vale? no en introducción progresiva estoy en acumular buenas experiencias así que él se mete por su propia voluntad y yo le premio vamos Lenny wow joe macho anda que pasearte así tan confiado en la vida vente bien bien wow impresionante fijaros como el perro ya avanza en los pasos ven un salte toma muy bien ven a pe la salchicha perdón bien vamos bien wow tío venga vamos Lenny wow wow muy bien entonces yo ahora para que él confíe en mí le saco para que confíe en mí es decir entonces ¿qué pasa? que no es que yo te meta te de salchichas y te quedas allí hasta que el mundo acabe y ya solo puedes tú mismo buscarte la vida de forma insegura y salir pitando no, no, no es que yo te meto ves que no pasa nada te premio, premio, premio y soy yo la que te dice don't worry love fuera entonces claro el perro dice ah vale cuando me levanta y me mete en la piscina ni tan mal dentro me premia ni tan mal y me saca o sea que ni tan mal por completo estas son cosas muy importantes a la hora de trabajar con nuestro perro que si lo pensáis bien son lógicas es de sentido común así que siempre os intento explicar estas cosas con este tipo de ejemplos y ejercicios para que entendáis cómo gestionar las demás situaciones en vuestra vida con el perro y enseñarle las cosas que queréis que el perro haga en vuestra vida en cualquier contexto con un orden y una estructura que respete su forma de aprender no la nuestra bien entonces quedaros con todos los datos que estamos diciendo en el directo y con todo lo que lo que lo que os enseño aquí y por supuesto una pregunta al chat es que claro ahora estaréis diciendo pues yo no sé cómo enseñárselo a mi perro cuando tira de la correa ah pues mi perro no viene cuando le llamo y tampoco sé cómo enseñárselo ay pues no sé cómo enseñarle a jugar y divertirse conmigo fijaros tengo una tengo una esfinge él quiere él quiere aprovecho que quiere entonces le digo ¿quieres? pues hay una forma de conseguirlo voy a intentar disminuir el gesto ¿vale? sin palabras impresionante loco yo contigo que guay pero madre mía es que con un gesto tú y yo nos entendemos por gestos ¿o qué? es que cada vez nos entendemos más pequeñas ratonas que me tienes tan feliz y tan contenta la pelota bien pues una pregunta para todos aquellos que queráis aplicar lo que habéis visto hoy de forma progresiva y luego acumulativa con los perros y no sabéis cómo aplicarlo sabéis todos que tenemos el canal privado de perronología en el que podéis aprender absolutamente todo esto pero con piezas de contenido destinadas a cada comportamiento que queráis eliminar en vuestro perro o enseñarle de cero fijaros un perro que se rasca eso es que se está autorrelajando se ha refrescado y ahora se rasca esto es muy típico en los terrier y en los perros en general de pelo duro porque están preparados para una muda natural sabéis que los perros de pelo duro están preparados para que la muda se haga en la caza cuando van cazando alimanias se meten en arbustos que tienen pinchos tienen el pelo duro para que no se hagan daño y de paso esos arbustos le arrancan el pelo que le sobra el pelo muerto y eso es una muda natural como en nuestra sociedad los perros ni cazan ni se meten por arbustos porque vaya Elena es como ay milenito que no pise nada que no sea un suelo de pétalos de rosa claro pues el perro está que no ha visto un arbusto que pincha en su vida entonces eso no significa que eso se elimine de su genética o de sus instintos por lo tanto el perro acaba rascándose pues en este caso fijaros por paredes y lo goza y lo busca eso entonces busca superficies un poco rasposas y se va como rascando el lomo etc oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo y lo más que el perro es muy bonito y lo más que el perro es muy bonito